Se ha un homenaje a mi amigo, a mi compañero con el cual he batallado contra el COVID. Hemos estado juntos, hemos llegado a querernos, hemos llegado a ser hermanos. Y hoy se nos va. Desde el gobierno principal le vamos a rendir todos los honores. Estás con Dios, has luchado por esta ciudad, hemos recorrido caminos contigo. Me parten la alma, vamos a hacer de la paz una ciudad con mejor salud. Vamos a hacer de la paz una ciudad más linda. Como siempre reíamos y soñábamos. Rele, seguimos trabajando, nosotros seguiremos tu ejemplo. Muchísimas gracias.